Mire, yo confío en que los dirigentes del partido tengan por propósito fundamental preservar la unidad del partido demócrata cristiano el 19 de la noche. Y en segundo lugar, ser coherente con lo que hemos venido deseando en el último tiempo. Nuestro domicilio político es la centro izquierda, de manera que no son muchas las vueltas que hay que darle para tomar una decisión el día 19 de la noche.